Y por los maestros, grande es tu capacidad, el niño que contiga, ya no está más. Es un vestido en un gran hombre, en la vida verdad, es un padre de tu esencia y de tu personalidad. Te mando con la vela, como te enseñó papá, sabiendo que un día el hermano ganará. Y tu sensación me besó, con milagros y prodigios, con señales de amor. Y es que, cuando no quiero pasar, todo el mundo en sus cuerpos recibió la sanidad. Es tu amor, y tus promesas, ha reconocido al mundo, viendo el cielo, con la vela, es tu amor. Y tus promesas, caminando en esta tierra como un simple mortal de tu amor. Jesús, 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 Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué días que hayas por ti? Quiero volver a caminar. Pues levántate y anda, venga, ya no está. Es tu amor, y tus promesas, ha reconocido al mundo, viendo el cielo. Y tus promesas, caminando en esta tierra como un simple mortal de tu amor. Pero siempre hay alguien dispuesto a traicionarte. No importa si has sido bueno, o si has dado lo único de ti. Y no importa si has dado lo único de ti. ¡Gracias! 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 Padre En tus manos Encuido Mi Espíritu Espíritu. Espíritu.